qué onda gente de youtube bienvenidos al canal hoy les traigo un entrenamiento de franciel matos ya saben ustedes recientemente les acabo de compartir dos rutinas de esta atleta wellness que aquí está el canal en youtube pueden visitarlo y aquí encuentran variedad de rutinas muy importantes pero ojo ojo mi intención ya la saben ustedes es extraer las técnicas profesionales que están utilizando estas atletas y tratarla de explicársela a ustedes para que la llevemos a nuestros entrenamientos entonces este entrenamiento de tren superior básicamente es espalda hombro posterior y el hombro frontal y el hombro medio eso es lo que entrena esta de atleta en esta rutina y yo considero que es una rutina bien completa suficiente y que no hay nada más que hacer suficiente ok entonces vamos a darle vamos a ver qué cosa es lo que están utilizando estas atletas entonces ahí lo que está diciendo el atleta es que pues que se suscriban al canal y vamos a dar para ver quéftenos así como yo les digo a ustedes dejen su like en su comentario y si no pues no pasa nada ya saben ustedes que yo soy máquina la el entrenador personal una paula ella es ella es tiene origen japonés yo también la sigo y muy buenas técnicas la que utiliza entonces vamos a adelantar Entonces, el primer ejercicio es un remo, un pullover Vean ese pullover en polea alta Fíjense en la espalda, vean la espalda, vean la espalda O sea, la elongación o la prolongación, qué tan recta está, está sacando el glúteo No está así toda curva, no, 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 no Eso es importante, que la espalda esté completamente rectecita Ojo, vean ahora un jalón, pero ojo, vean, vean esta barra Vean esa barra, vean el agarre Casi en supinación, pero estamos como formando una V La diferencia de trabajar con una barra V es que esa barra es un poquito más ancha Ya he probado esa barra, y qué les digo, es buenísima, se siente una activación brutal Por otro lado, vean hasta dónde baja, hasta la altura del pecho, no más abajo Con eso es suficiente Vean el peso, vean el peso ahí Vean el peso, ya tiene cuatro placas, cuatro plaquitas, ok Es un peso considerable para ella Ella lo que quiere es tonificar, verdad, ella quiere mantener su porcentaje de grasa bajo Que ya lo vamos a ver más adelante Ahí está explicando que lo que quiere trabajar es dorsales Vamos a adelantar un poco Uf, vean ahí, vean Es lo que les decía, miren esos dorsales, o sea, el porcentaje de grasa que ella anda Es bien bajo Creo que esa rutina la hizo antes de competir Vean lo que les decía Vean la espalda rectecita, rectecita Vean los glúteos bien paraditos, nada, estar bien metida No, 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 no Glúteos paraditos, espalda recta Y los brazos, fíjense en los brazos totalmente rectos Así, rectos Y vean ahora el otro movimiento Lo que les decía, ok Hasta llegar simplemente al pectoral Está trabajando en un rango de 12 a 15 repeticiones Así está trabajando Eso los combina, ok Son dos ejercicios combinados en B-serie Pueden hacer, ahí no menciona cuántos ejercicios Cuántas vueltas o cuántas series realiza Pero yo me imagino que de 3 a 4, ok Combinado Vamos a adelantar un poco Ahí está una vez más el remo Para que ustedes lo chequen Campeona del Arnold Classic Amateur En ese torneo ella se volvió profesional Vean ahí también Vean, vean La espalda Recalco eso, la espalda Súper rectecita, ok Ok Ahí está explicando ya cómo siente el trabajo Ok Vamos a seguir, vamos a avanzar un poquito Para que no se nos haga Ahí está trabajando siempre el remo Ok, ahora Tercer ejercicio Remo Pero fíjense en el agarre Fíjense en el agarre Fíjense en el agarre Fíjense en el agarre Este tipo de barras Se pueden Son similares No Estábamos Ahí está Fíjense en el agarre Más Profesor El agarre O Fíjense en el agarre Esto es el agarre Un Cod Gracias. 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 está haciendo sentada ustedes lo pueden hacer de pie o sentada claro que sentada de hecho ahí la un poquito más el hombro entonces esos son los últimos dos para el hombro ahí pueden realizar ustedes unas 12 15 repeticiones pero en sí eso es todo el entrenamiento que realiza la atleta se fíjense bien primero el press militar en máquina y luego las elevaciones frontales con eso suficiente suficiente ahora ahora si ustedes por ejemplo dicen wow esta rutina pues la hago súper rápido acuérdense que yo les quiero decir algo estas rutinas están individualizadas ustedes pueden hacer otro en otro ejercicio incluso si tienen más tiempo pero con eso es suficiente con eso es suficiente entonces ahí ya están se están despidiendo de la rutina y todo eso y que les digo llegamos hasta ahí esa es toda la rutina ahora que les digo yo si realizan este entrenamiento y si ustedes consideran que el entrenamiento es suficiente pueden realizar un poquito de abdominales suficiente perfecto o sea realizan este entrenamiento de hombro y espalda y después realizar un poquito de entrenamiento de abdominales que les digo de unos dos o tres ejercicios de abdominales igual han hecho un entrenamiento perfecto ok acuérdense cuidarse con la alimentación y todo eso entonces nos vemos ya saben 8 a trainer en la casa comenten y toda esa vuelta y si quieren